Sí, esta mañana nos hemos encontrado que han roto los vidrios de la puerta principal del teatro, dos vidrios importantes, con mosaicos que han extraído de la vereda. Mira que nosotros estamos juntando pesito por pesito para hacer esa vereda que nos tiene tan mal porque está destruida y con mucha mala intención. Se han entrado por abajo de una de las persianas y lo han roto con toda fuerza, realmente, con toda fuerza. Llama la atención justamente que se han tomado el trabajo de ingresar, porque no son ni siquiera vidrios que están demasiado expuestos, muy cercanos a la calle. No, 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 han entrado al hall de entrada y uno es más factible que lo han roto desde lejos, pero el otro bien de cerca y con mucha fuerza porque los mosaicos están bien adentro, no solamente ahí, bien adentro. Y todos sabemos que son vidrios muy antiguos, primero porque nos cuesta un montón, un montón, juntar el dinero para mantener el teatro. Hoy ya ahora ya llamé para que vayan a, después de hacer la denuncia, como bien dijiste, estoy en la policía haciendo la denuncia, pidiendo cámaras, porque sé que en el centro y en la puerta del teatro tenemos cámaras municipales, así que para ver, porque realmente es un daño. ¿Viste cómo suele pasar en las escuelas que también vos no lo podés entender? Bueno, nosotros tampoco lo podemos entender, pero esto se tiene que terminar, porque yo hace un rato hacía una nota por la radio y digo, ¿qué va a pasar si alguien entra y hace algún destrozo mayor en el teatro? Ni qué pensar en algo muy grande. O sea, no vive nadie ahí, nosotros nos turnamos, damos la vuelta, miramos todos los días, pero esto no puede pasar. Y pleno centro de Pehuajoy que nadie haya visto nada realmente. ¿Esta situación se la encontraron hoy? ¿Quién puntualmente, a raíz de ese, digamos, hallazgo, por así decirlo, se comunicaron entre ustedes? Claro, por supuesto. Hasta mañana el secretario, pero ni bien yo temprano doy una vuelta siempre, y todo junto fue, todo junto. Así que también otros miembros de la comisión, y bueno, estamos todos en situación de alerta para ver esto que pasó. Realmente estamos muy tristes. ¿Había ocurrido alguna vez algo así? No, en alguna oportunidad hemos encontrado gente, muchachos, chicos, arriba de los techos, pensando que por ahí eran para cazar palomas. Y en otra oportunidad hemos encontrado abierto, o que han forzado la cerradura, pero muy antes. Te digo que últimamente tenemos un orden entre nosotros, una cadena entre nosotros de custodiar el teatro, y no había pasado. Así que, bueno, estamos tristes y esperando ahora que yo voy a hacer la denuncia y a ver si me pueden dar una mano.